Bienvenidos al curso de CFI satelital. Mi nombre es Walter, soy técnico eléctrico y me dedico dentro de la empresa a la parte de capacitación, asistencia, instalaciones y fundamentalmente en la parte de oratoria en la cual realizamos cursos de formación para los instaladores. En la comunicación, con la ubicación de los vehículos, a los cuales nosotros determinamos equipos satelitales de comunicación. Básicamente vamos a interiorizarnos en qué diferencia hay entre ellos, cuándo debemos ofrecer uno y cuándo debemos ofrecer otro. Algunos de ellos operan con sistemas de alarmas nuestros exclusivamente y otros no, operan en forma autónoma. Nos van a permitir poder generar una geolocalización del vehículo y poder tener cualquier tipo de información que pase en el vehículo o en el sistema de alarma. Veremos cómo se instalan, veremos cómo se programan, qué herramientas o posibilidades tienen para que el usuario utilice. Gracias por tu participación, espero que te haya sido útil la información y como siempre estamos a tu disposición para cualquier pedido de información o consulta que nos quieras hacer.